La opinión de Agustín Dorantes, que como saben, es senador de la República por el Partido Acción Nacional y que va a tener una semana súper, súper, súper intensa, porque estaba viendo yo, obviamente, pues la agenda ahí en Cámara Alta para tratar diversos temas esta semana. ¿Cómo estás, Agustín? Mi querido Ángel Solís, con el gusto de saludarte, muy bonita semana, toda la gente bonita que nos escucha. Va a ser un cierre de año muy álgido en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, y sin duda esta semana no se va a quedar atrás. Hemos reformado la Constitución siete, ocho veces, de forma muy atropellada, muy rápido. Después de la pifia que hicieron en la Cámara de Diputados, donde eliminaron las propias reformas que habían aprobado en la semana anterior, nos damos cuenta que, pues sí, que están legislando al vapor, y eso sin duda va a hacer que cometamos errores, y esos errores se van a tener que enmendar, y vamos a tener que estar parchando ahí artículo sobre artículo. Y, pues sí, como bien lo mencionas, la verdad es que ha habido cosas que son, pues, errores muy lamentables en el tema justamente de la construcción de procesos legislativos, y bueno, pues ahí se ve que lo hicieron, ahora sí que sobre las rodillas y casi a la carrerita, tratar de hacer mucho de esto, es más, y no nada más las leyes, también el paquete económico, donde el propio don Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, reconoció que, pues, se les fue cortarle dinero a las universidades de este país, mi querido Agustín. Así de grave, cortarles dinero a las universidades más importantes de nuestro país, donde más estudiantes tenemos, y sin duda que son símbolos importantes de México. Y también hay que recordar la pifia que se cometió, que tuvieron que enmendar la plana, que iban a eliminar dentro de la reforma de supremacía constitucional, que tuviéramos que estar alineados a los tratados internacionales, que sin duda hubiera sido desjarrafal, hubiera sido un paso hacia atrás muy importante, al no tener que estar alineados a los tratados internacionales ratificados en el Senado de la República. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Entiendo que serán tres las cosas que se van a platicar esta semana, de prisión preventiva oficiosa, el tema de las nuevas secretarías que había anunciado la Presidenta de la República, y, pues, obviamente, el tema de los órganos autónomos, que dicen ellos que no pasa nada, que porque nomás los van a reacomodar, pero, pues, van a ser juez y parte. Yo siempre he dicho que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Hemos pasado en el mundo de un sistema donde una sola persona tomaba todas las decisiones a un sistema de contrapesos. En México, después de tener estos tres poderes, se decidió que algunas atribuciones específicas las sacáramos del poder ejecutivo y se crearan órganos constitucionales autónomos, esto es con independencia del poder ejecutivo, por sus atribuciones. Siempre pongo el ejemplo de las dos más importantes, o de las más importantes, por ejemplo, el IFE-INE, que en este momento no está en discusión, que es después de 1988, cuando a través de la Secretaría de Gobernación se llevaba la dirección de la elección, se cae el sistema, parece que se roba la elección, o se presume que se roba la elección, y a partir de ahí se decide quitarle esas atribuciones a la Secretaría de Gobernación, al Poder Ejecutivo. Y es normal, el Poder Ejecutivo lo que busca es que su partido se mantenga en el poder y se mantenga su sistema de gobierno, como no podemos ser árbitro y juez. Pues si lo vimos durante décadas y resulta que el partido que era el hegemónico en ese entonces en nuestro país, pues el secretario de Gobernación al mismo tiempo era el responsable del proceso electoral, pues es una aberración, y como dice Agustín, pues casualmente siempre ganaba el partido de la fuerza que era gobierno en ese entonces, que ya lo saben, era el Partido Revolucionario Institucional. Todavía tengo mi primera credencial de elector, todavía a Chuaifet, fíjate, era Chuaifet del secretario de Gobernación en ese entonces, y decía, no puede ser posible. Hoy nos parece una aberración, sabiendo que tenemos un instituto autónomo para hacer las elecciones en este país, pues los otros institutos autónomos ahora van a regresar a las secretarías y entonces, lo decía yo el viernes, es el equivalente de que yo esté en quinto de primaria y la maestra me diga, ahora tú te vas a calificar tu propio examen, ¿qué crees que me voy a sacar, Agustín? Si tú te vas a calificar el propio examen, seguramente un 11. Bueno, a lo mejor no, porque yo la verdad es que en mi casa me enseñaron a tener decencia y a ser honesto, pero seguramente a lo mejor Pepito, el de los chistes, sí va a sacar un 10 o un 11, Agustín. Es correcto, y tú imagínate, por ejemplo, en el tema que es más grave, el tema de acceso a la información. Claro. ¿Para qué queremos acceder a la información los ciudadanos? Pues para vigilar que el uso de nuestros impuestos se está haciendo de forma correcta, que no haya abusos por parte de la autoridad. Por eso, se le quita esta facultad al Poder Ejecutivo, que dependía del propio Poder Ejecutivo, y se hizo un órgano constitucional autónomo, una autoridad ajena al Poder Ejecutivo, para que nos diera la información de los distintos poderes, distintas dependencias. Claro. Y hoy estamos regresando justamente a esta facultad, al que presumimos no nos quiere dar la información, por un posible abuso de autoridad o abuso de los recursos de nuestros impuestos. Entonces, estamos quitándole facultades a la ciudadanía para que puedan vigilar el uso de nuestros recursos o los actos de autoridad. Pues sí. Y no solamente en el tema de transparencia, en el tema de hidrocarburos, de regulación de energía, Coneval, por ejemplo. El Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación en Materia de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que hace? Primero, define los criterios para la evaluación de pobreza y, en segundo lugar, evalúa los programas sociales. ¿Por qué se les da cierta independencia? Pues para que puedan evaluar de forma equitativa, que puedan calificar si los programas sociales que está ejecutando el Ejecutivo Federal realmente son programas que están impactando de forma positiva en la población. Eso es verdad. Para que no le metan mano a las cifras. Entonces, quitarle esta independencia sin duda vulnera el que podamos tener cifras fidedignas, imparciales, que nos permitan tomar decisiones para ser más eficientes en el uso de los recursos públicos, en las políticas públicas que ejecutan nuestros gobiernos. Y volvemos a lo mismo. Si van a ser juez y parte, pues ellos solo van a acomodar sus cifras y nos van a decir que todo va a estar chulo de bonito en ese tema, como lo has dicho también en el otro, en el de los otros organismos que también van a resultar vulnerados a partir de ahora. Sin embargo, pues estará interesante la discusión ahí en Cámara Alta esta semana y pues no nos la vamos a perder y seguramente tendrás participación ahí, Agustín. Es correcto. ¿Y cuál es su argumento? Los ahorros. Y yo quiero decir, por supuesto que necesitamos ahorrar, pero tan solo el IFT pudo recaudar 204 mil millones de pesos. O sea, mucho más como están calculando que se puedan ahorrar 34 mil. Aquí la IFT logró recaudar 204 mil millones de pesos. Tenemos unas pérdidas multimillonarias de 430 mil millones de pesos en Pemex los primeros nueve meses. Entonces estamos tirando nuestro dinero, estamos malgastando nuestro dinero y en este caso además estamos quitándole facultades a la ciudadanía para que puedan vigilar a la autoridad en la buena ejecución de nuestros recursos. Eso es lo importante, que les amarran las manos a todos estos organismos, evitando pues que puedan fiscalizar de manera independiente como lo venían haciendo hasta ahora los diversos procesos de las entidades de gobierno. Pero bueno, vamos a ver esta semana cómo se pone la discusión ahí en el Senado. Yo quiero agradecerte mucho, Agustín, la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, de que podamos nosotros platicar contigo y preguntarte dónde te encuentro. Agustín Dorantes en Instagram, Agustín Dorantes en Facebook, 442-721-1913. Estamos para servirles. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, mi querido Agustín. Como saben, Agustín Dorantes es senador de la República por el Partido Acción Nacional. Son las 8 con 29 minutos. Si estás buscando lo que será tu nuevo hogar, ven a Villas del Real y conoce el modelo Oretza con un valor de un millón 600 mil pesos, el modelo Sorrento con un valor de un millón 836 mil pesos. Los dos modelos cuentan con los mejores espacios, gran plusvalía, excelentes vías de acceso y un montón de amenidades. Comunícate con ellos al 442-213-700. 442-213-700. El teléfono de Villas del Real de Dinova Homes en Ciudad del Sol. Son ahora las 8 y media. ¿Viene Sole Serrano? Sí, con el resumen.